¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buen día. Bueno, ¿dónde está puntualmente en este momento? En este momento estoy en la ciudad de Roshpira, que es en mi casa, que está... Si yo veo por la ventana, estoy viendo el límite con Siria. El límite con Siria. Está muy cerquita de su casa al hospital. ¿Cuánto tiene? Está a 40 minutos en línea recta. Ahí no más. Cerca a Siria, cerca a Jordania, cerca a Líbano, ¿no? ¿Perdón? Digo, está cerca de Jordania, cerca de Siria, cerca de Líbano también. Sí. Estamos a 10 kilómetros en línea recta de Líbano, a 40 kilómetros de Siria y a unos 50, 60 kilómetros de Jordania. A ver, cuénteme. Nosotros vemos algunas imágenes y la verdad que en las últimas horas nos enteramos, nuestros colegas reflejaron su historia desde el ario Clarín y la verdad que nos pareció fabulosa, conmovedora. Usted ya lleva más años en Israel que en Argentina. Se fue cuando tenía 24. Y ya hace 28 que está en Israel. ¿Haciendo qué en ese lugar tan complicado del mundo? Bueno, yo vine acá con mi mujer, Juliana. Me había recibido de odontólogo de la Universidad de Buenos Aires. Y al poco tiempo de terminar vine acá a Israel. Hice acá especialidad de cirugía maxilofacial. Y bueno, la verdad que tuve muchas oportunidades de ir para el centro del país, para el lado de Tel Aviv y esas zonas. Pero la verdad que siempre tuve la sensación de que tengo que estar acá en un lugar donde uno puede trascender un poco más y ayudar un poco más a la gente necesitada. Ahora, imagino con los cuadros que debe usted encontrarse cada día, me gustaría que por lo menos nos cuente de alguna de estas historias que usted tiene con gente que llega, por supuesto que no hablando español, no hablando inglés, no hablando hebreo, y llega para ver qué se puede hacer con gente que no tiene absolutamente nada. Usted lo llama anónimos. Bueno, mucha gente viene acá y se llaman anónimos. Algunos tienen nombres, a veces llegan a decir el nombre. Y acá hay trabajadores sociales, psicólogos que los atienden. La gente llega acá heridas y reciben ropa, reciben comida. Y acá llegan a internarse. A veces tenemos gente que está acá hace dos, tres meses internadas. Y bueno, tenemos historias muy interesantes, como por ejemplo que llegan a la frontera heridos como pueden, porque ellos no tienen ambulancias y a veces vienen en mulas o vienen caminando varios días hasta la frontera de Israel con Siria. Y ahí el gobierno, no el gobierno, sino el ejército de Israel, los agarra a la frontera, que como usted sabe es una frontera que está cerrada, que no hay paso, que es un país que estamos en guerra. Y vienen a la frontera y ahí el ejército israelí los agarra y los trae a los hospitales. Y acá los atendemos de la mejor manera, como si fueran cualquier paciente privado, cualquier ciudadano israelí. Claro, y después en realidad ellos cambian, usted lo que cuenta, es que ellos cambian un poco la percepción que tenían y que tienen a partir de ese momento porque les salvan la vida en ese lugar, en ese hospital allí en Israel. Sin embargo, después de ese momento usted los pierde de vista, no sabe nunca más qué pasó con ellos ni de su historia. Ahora, me resultó particularmente interesante el caso que usted contó respecto a una persona que entró con una bala alojada en su cara, que venía alojada desde hace tres años y que no podía abrir la boca. Usted le cambió la vida a esta persona. Sí, exactamente, porque fue un chico joven que recibió un balazo que le pasó por el ojo y le salió por la parte de atrás y le produjo que no pudo abrir la boca durante tres años. Y no podía comer bien, porque solamente líquidos, esas cosas. Y vino acá con muchas ansias de que lo atendamos y bueno, le hicimos una operación muy, muy complicada. Le pudimos liberar la mandíbula, puede abrir la boca. Y el chico al otro día se levantó y ya abría la boca y sonreía y nos abrazó. Y fíjese que, fíjate que viene de un país enemigo, donde fue criado que somos los enemigos, que somos el diablo. Y de repente una persona, un médico, un argentino, un israelí con un delantal blanco, lo viene, lo atiende con mucho cariño, con amor, con ganas de que esté bien. Y yo pienso que es algo que puede trascender un poco más allá de los gobiernos, de las guerras. Cuando una persona se ve cara a cara y uno lo atiende y lo cuida, entonces la esperanza nuestra de Israel, del pueblo nuestro, es que de alguna manera estas cosas pequeñas hagan que a la larga pueda llegar a haber paz en esta zona que está tan mala. Subrayo este concepto que usted da, doctor, que usted dice, y me parece que lo dijo en algún momento, y explique lo mejor, si es que no estoy acertando con lo que digo. Usted dijo que si las guerras fueran cara a cara, acabarían muy pronto. Es cuestión de mirarse a la cara, sin entenderse. Yo pienso que si las guerras no habría guerras, no habría guerras. No se solucionarían con un mate, con un café, en un barcito, y bueno, diciendo, bueno, ya está. Te quedás con esto, yo con esto y ya está. Porque cuando uno ve al enemigo, como se está catalogado, y vos ves que es una persona, es una persona que también quiere vivir bien, que quiere su familia, no está en guerra, porque la guerra trae hambre, trae violencia, trae enfermedades, trae odio. Sí, lo peor. Y realmente la gente no quiere eso. Voy a decir algo que usted seguramente no se va a animar a decirlo, pero usted en octubre va a tener un reconocimiento por parte de los Estados Unidos, va a viajar por su labor allí con los médicos. Quería preguntarle, con los médicos, no, con los heridos en definitiva, pero por último quería preguntarle, doctor, respecto de sensaciones. Muchas veces hablamos con argentinos que están en las costas de Libia, en las costas de Italia, trabajando con gente que muere, chicos que se le mueren adelante de sus narices, y usted tiene también este tipo de historias, sacando su profesión y su costado más profesional, ¿llega a conmoverse también frente a estas situaciones? ¿A conmovernos? Sí, sí, llega a conmovernos. Por supuesto, yo pienso que cada caso es un mundo. Si es un chico que perdió las manos, las piernas, hay chicos que perdió la vista, y no le conmueve el hecho de que hayan sido heridos por la guerra, por una guerra que no tiene sentido, como ninguna guerra tiene sentido. Por ejemplo, un padre me dijo que quiere volver rápido a su país, a Siria, porque quedó, llegó, tiene chicos allá, tiene ocho chicos y tiene una mujer, y quiere volver. Y yo pienso que cada historia de este tipo es muy conmovedora, es injusta, la guerra es injusta, no importa de dónde venga y quién tenga razón. Estas cosas tienen que, de alguna manera, tienen que parar. Nosotros estamos atendiendo a heridos sirios desde el año 2013. Ya pasaron cuatro años y no vemos que las cosas hayan cambiado. Nuestro hospital empezó atendiendo siete sirios en el 2013, y hoy en día ya hemos atendido más de mil heridos sirios solamente en mi hospital. Es impresionante. Al país llegaron más de tres mil. O sea, más de mil heridos han pasado por el hospital, y hay un lugar que especialmente es una clínica para atender a los sirios, porque no solamente atenden a heridos de guerra, sino también han nacido, por ejemplo, en mi hospital han nacido 15 bebés. Qué barato. O sea, vienen también mujeres a parir, porque no tienen dónde estar ahí. Entonces vienen a atenderse. Hay una chica, una nena de cuatro años que tiene diabetes muy grave, y viene cada tantos meses a buscar insulina porque en Israel no hay insulina. Y la gente de acá le donó una computadora para que pueda tener insulina sin inyectarse. O sea, que Israel hace una movida humanitaria muy importante, y también muy silenciosa, porque no es algo que Israel lo publica. Sabemos que lo hacemos con mucho cariño, con mucha humildad. Hacemos lo que hay que hacer. Solamente eso. Ojalá, doctor, no tuviéramos que contar la historia o este tipo de historias. A nosotros particularmente nos enorgullece muchísimo, como argentinos, saber que tenemos una persona como usted en ese lugar, en el norte de Israel, en una zona de guerra, haciendo bien a muchísima gente. Lo felicitamos, por supuesto, y le agradecemos muchísimo por su tiempo. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.